Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con el color rojo, pero antes queremos invitarlos a que se suscriban a este canal y hagan parte de esta gran comunidad. A menudo soñamos con el rojo cuando queremos causar una impresión duradera en la vida. También se ha descubierto a través de la investigación científica que tanto hombres como mujeres se sienten atraídos por una persona de color rojo, más que por cualquier otro color. Hay una cierta atracción sexual conectada con este color. El rojo también significa peligro y detención. En la psicología de los sueños, ver el rojo puede significar que tienes que dejar de usar acciones que te están haciendo daño. El color rojo también indica que hay emociones no solo de pasión, sino también de fuerza y asertividad en tu vida. El rojo es también el color del amor. A menudo vemos este color en todas las partes o en todos los lugares en los días como San Valentín, días de amor y amistad y todo lo relacionado con el amor y la conquista. Si sueñas con un objeto que es rojo, como un coche o algo en general, un objeto, indica que se avecinan buenos tiempos. En contraste con esto, el rojo también puede significar una advertencia, especialmente si ves una luz roja en tu sueño. El color rojo es el color preferido por las mujeres y también está conectado a sus propios impulsos en la vida. En los sueños, este color puede ser definido y asociado con la emoción, la velocidad, la pasión, la fuerza y el amor. También es el hecho de que necesitas ser una persona fuerte en tu vida para conseguir lo que tanto deseas. Para concluir, podemos definir de que el color rojo está asociado con la fuerza, la asertividad y el amor. También puede ser una señal de advertencia. Todo depende del contexto en el que estés pasando por tu vida y lo que haya sucedido en tu sueño. No es igual si estás viendo cosas rojas y estás con tu pareja. significa mucho amor, mucha prosperidad, una buena vida sexual, pero si por el contrario estás caminando y ves una luz al frente de color rojo, te está indicando una señal de advertencia de que debes aclarar tus pensamientos y de que no tomes decisiones imprudentes. Esperamos entonces que te haya gustado este corto vídeo. Te invitamos a que le des like a este, a que te suscribas a este canal y a que nos dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.